Dime mi amor que tienes para mi, si Yo, que tienes para mi y para baby Yo, dime, ajá, eso, si Te invito a mi party, ya tu sabes Eso, vota HT Esta noche me dan ganas de salir a gozar Salgo a la calle en búsqueda, una fiesta de rap Y lo que hago primero, miro mi billetera Dinero con dos, estoy en orden para la fiesta Santunguea, perrea, es mi que escucho Y me asombro el poder de masas de telemundo Pero bueno, ya me veo rodeado por varios city Dicen muy chistosos actuando Todos y cada uno como players, peep Y que rico las mujeres lo menean como en Miami Beach Veo varios especímenes de seres humanos Si trajeron un antropólogo aquí, haría su tesis de grado Veo al mafioso con la jeta torcida Como si fuera un velorio Veo al papi chulo Se cree centro del mundo Él es en sí, modelo Y es el homosexual de turno Creo que estoy borracho ¿Qué es esto? Veo varias neveritas con el cuerpo enorme Bailando en ombliquera como Jennifer Lopez Te invito a mi party, hip hop party A la chinchombiana, bebes o sí Asegura de ponerte al salir Échale con antibalas, comercial Ya dirán los puritanos del rap No todo en la vida es una mierda Ven a balsiar Te invito a mi party A la colombiana, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Mis colombianos aquí digan Te invito a mi party A la colombiana, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Mis latinas divinas digan It's like this, it's like this, it's like this Mi amor, encontré a la que me gusta Y le he hecho el flow ¿Qué es esto? No van diez minutos Y me dicen Quiero darte mi Fue muy simple Pero bueno, a eso me atengo En mi rap, la tripa Y de nuevo milenio J.H.T. Viene de nuevo Golpea de nuevo Penetra en el juego Buscando puses ardiendo ¿Qué veo? Mis parceros van de cacería Pero no de morrongas Pregunta flaco Flow y melalina Por cierto, cabelo ¿Dónde está? Es un pica-plop Se cae al suelo Peseado por la bebida Y Juan habitual Se empieza a transformar En un powerrun Yo estoy con las mujeres de acá Pero yo no digo nada Después de dos horas de baile Estoy con la más fea Y nadie que me salve Le doy su merecido Y siga la función Son las doce de la mañana Y esto no se acabó Te invito a mi party A la colombiana ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mis parceros aquí digan Te invito a mi party A la colombiana ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Niñas lindas aquí digan Ya tú sabes Me gusta el sexo sin amor Porque tu amor es una bola corta Tal como el reggaetón Es por eso yo jamás me enamoro Más que mi rapa Y eso no ocurre de ningún modo Llegan dos musicas No faltan Con el cerebro el pollo Pero diablos sin algas Y junto a Jimmy Drama Las tramamos con rap Pero en la pista de baile Nalgadas al comenzar Tiene otra Se me acerca Como la que no quiere Su hermoso cuerpo Lo menea En toda mi frente Mujeres de todo tipo Regamos alicey en ombligos Y si no que lo diga Mi parcero el gordillo Vi mostronas en sus descaradaos Tienen el colmo al decir Los hombres son unos descarados Y donde está Vení bajo Ah ya lo vi Con esa rincura Mejor lo dejo ahí Y no falta la trabada La que pone caras De pornográfica Mauricio sabe bien De quien se trata En Colombia Y así de toda la fiesta Un saludo a King Wai Lam Lam Y a mis panas En Venezuela Te invito a mi padre A la colombiana ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mis borrachines aquí Digan Te invito a mi padre A la colombiana ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Todas mis dichos aquí Digan En la producción Vení bajo 2004 2005 JHT Ya tú sabes nena ¿Cómo fue? Te invito a mi padre A la colombiana Le bahu Te invito a mi padre Le b桶 Coindier Le bahu Le bahu Gracias por ver el video.